Las fuerzas de seguridad, en el municipio de Pinos, desarticularon a una célula delincuencial tras detener a cinco probables generadores de violencia y asegurar armamento, equipo táctico, probable droga y un vehículo. Los efectivos de las fuerzas de reacción inmediata Zacatecas de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizaban patrullajes de prevención y disuasión del delito en la comunidad El Tanque, del municipio referido, cuando visualizaron a cinco personas que transitaban en una camioneta Chevrolet Blazer. El conductor, al detectar la presencia policial, aceleró su marcha para evadir a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, metros adelante éstas le dieron alcance y detuvieron a José Leonardo, N., de 18 años de edad, originario de Veracruz, Abelardo, N., de 29 años, oriundo de Tabasco, Pablo, N., de 33 años, de Jalisco, Johnny, N., de 27 años, de Zacatecas, y un menor de edad de Baja California Sur. A estas personas les fueron aseguradas cuatro armas de fuego largas, cuatro chalecos balísticos, cartuchos, cargadores, 48 dosis de una sustancia granulada con las características de la droga conocida como Crystal y una camioneta Chevrolet Blazer, que cuenta con reporte de robo. De acuerdo con los datos de análisis e inteligencia de las fuerzas de seguridad, estas personas son consideradas generadoras de violencia en la zona sureste del estado. Por lo anterior, se procedió con su detención y el aseguramiento del armamento, equipo táctico, probable droga y el vehículo, a fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente y se lleve a cabo la indagatoria de ley.